Hola aventurelos, bienvenidos a Otra Aventura El día de hoy el video se va a tratar de tipo de estudiante número 2 El primero es el que se copia ¡Ey, ey, ey! ¡Pásame la! ¡Pásame la! ¡La A hizo! ¡Los primero, los primero! ¡Ey! ¡Pásame la B que no las pierdo! ¡Pásame la B! ¡Pásame la B! ¡Pásame la B que no las pierdo! El siguiente es el que no trae nada Sí, nada más le trae una hoja ¡Pá ¡Pá! ¡Despiértese! ¿Cuánto plumón? ¿Cómo lo cogiste? La que se duerme en clase La que se duerme en clase ¡Vamos, despiértese! Bueno, aventureros, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Así que no olviden suscribirse, darle like Y nos vemos en otra aventura